Un informe especial Y nos vamos hasta la Agencia Técnica de Investigación Criminal porque llega otra persona en calidad de investigado por las compras de InvestH Nelson Sorto, adelante Este es un informe especial Muchas gracias, gracias Raquel Mejía, compañero con otro principal de Hable Comabla, Televisión Digital Muy temprano a esta cita ha llegado el señor César Raimundo Barrientos Palada que funge como administrador de la Secretaría de Salud a esta cita en calidad de investigado por parte de la Fiscalía Especial para el Combate y la Corrupción Pública Don César, ¿qué tiene que decir a esta citatoria por parte de la FESCOP y la ATEX? Muy buenos días, solamente vengo como un ciudadano responsable atendiendo el llamado de la autoridad Ahora, ¿cuándo lo llamaron usted? Ahora viene en calidad de investigado Son cuatro personas investigadas, en este caso las 474 mil más calidad que han comprado Me estoy enterando de lo que usted dice en este momento ¿Cuánto recibió? ¿Tuvo que ver en estas compras usted o en qué trámites tuvo que ver usted? Voy a atender el llamado de la institución para poder dar respuestas Como administrador de salud, son varias las compras que se realizan en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria ¿En cuántas ha participado usted? Creo que ya le he dicho lo concerniente al tema ¿En qué trámites tuvo que ver ante esta situación? Seguimos escuchando a don César Raimundo A la agencia clínica de la filetación criminal Abogada, usted como apoderada legal del señor César Raimundo Pues hoy se presentan a esta citatoria, abogada Bien, solo quiero manifestarles Lo que en reiteradas ocasiones hemos manifestado, ¿verdad? Que la Secretaría de Salud en ningún momento ha participado específicamente en este hecho de compra de mascarillas Y en general en compras relacionadas con COVID-19, ¿verdad? ¿Y cuál es el de él, entonces, en este sentido? Él es citado en este sentido para concluir en el... ¿Por qué? Porque él es el gerente administrativo y como la palabra lo indica Dentro de las funciones de él es gerenciar todo lo que es la Secretaría de Salud Como verdad, él viene en calidad de investigado No así las otras personas que han venido como testigo ¿Quiere decir que él ha tenido que ver directamente las compras de estos productos? No, en ningún momento Es más, con certeza Él no conoce al personal de Inves Mucho menos el personal de GIT Y personal de Germar Como ustedes lo mirarán en el transcurso Es más, las mascarillas que compró Inves no fue a GIT Así que yo les pido, por favor, ¿verdad? Un poco de no estar poniendo palabras que no son en el sentido Que incluso medios que consideraba yo muy responsables A las personas que anteriormente representé Pues se les decía Recomendaron a la empresa GIT Es que, le repito, la Secretaría de Salud No ha intervenido en ninguna compra referente A equipo de bioseguridad Ni insumo relacionado con compras COVID Para esto fue instruido Inves Están algunas compras que hizo COPECO Y compras de medicamentos a través del fideicomiso que se tiene con Banco de Occidente Muchas gracias Tranquilo, don César Para estas declaraciones Está completamente tranquilo Está en paz Viene a declarar lo que realmente sabe Ya le dije que, en todo caso, generaremos algún tipo de información al finalizar Bien, muchas gracias Don César Raimundo Barrientos Palada Administrador de la Secretaría de Salud Hoy se presenta ante la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en esta línea Que llevan por la compra de 474 mil mascarillas Entre Inves Honduras y el Grupo GIT Nuestro contacto completamente indirecto Junto a José José Guerra Retorno con ustedes Buenos días Bien, muchas gracias compañero Nelson Sorto Y escuche bien esta noticia que nos da a continuación Alex Cáceres Más de 250 millones de lempiras Se habrían robado desde el 2014 al 2018 Y escuche bien esta noticia que nos da a continuación Alex Cáceres